El extranjerismo 203 se ha expandido por todo el mundo hispanohablante. Se propone como sinónimo de suculento, auténtico y máxima satisfacción la palabra. Whopper. Con su deliciosa carne hecha a la parrilla, tomate, lechuda, cebolla, pepinillos, mayonesa y ketchup. El Whopper Sandwich, el significado oficial de satisfacción. ¡Gracias por ver el video!